En una decisión sorpresiva, el cuerpo técnico del Pérez Celedón en conjunto con la directiva del club decidieron despedir a ocho futbolistas cuando solo restan dos fechas para el cierre del torneo, del cual son últimos con solo 15 puntos. Este jueves los jugadores se mostraron sorprendidos por la decisión que se tomó y mostraron su solidaridad con los futbolistas separados. Creo que golpea desde ya porque más allá de si estamos jugando o no, son compañeros de trabajo, en muchos casos son amigos, son compañeros de hace seis meses o un año y uno siempre cuando inicia un torneo espera finalizarlo con todo el grupo completo, sobre todo en esta instancia del torneo que es medio atípico. De todos modos el objetivo para los que quedamos va a ser dejar al Pérez lo más alto posible, sacar puntos que van a ser importantes en estos dos partidos y hacer una cosecha que sea lo más amplia posible de cara a lo que se viene. Es duele, duele porque son compañeros que siempre fuera de la cancha te aportaban, son personas que en este fútbol ya tienen su nombre, han dejado su legado, sus campeones nacionales y creo que eso en este fútbol siempre quedan esas personas que saben de fútbol, ¿verdad? Pero bueno, creo que sí nos toma por sorpresa la situación a todos, pero bueno, uno como futbolista tiene que hacer el trabajo uno y ya hay otros que son los que verán el resultado en la cancha, su forma, ellos son los que toman las decisiones y ya uno no puede hacer nada. Yo creo que ya con lo que tenemos aquí hay que enfrentar lo que viene y bueno, siempre a todos los que en algún momento pasaron esa situación. Incluso en el seno de los jugadores no se explican aún la separación de los jugadores Antonio Acuña, Joshua Díaz, Cristian Yeladián, José Carlos Cancela, Luis Diego Sequeira, José Garro, Carlos Calderón y Josué Michel. De hecho expresan que algunos de estos futbolistas fueron pilares del equipo en momentos de crisis. Son cosas que uno a veces no entiende, pero bueno, aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es trabajar y ellos el día de mañana son los que tomarán sus decisiones. Ya la verdad que en este torneo hemos vivido muchas cosas que no es fácil de asimilar, que a pesar de todos esos jugadores que salieron siempre fueron los que pusieron al equipo a seguir adelante, a no caer porque bueno, si no hace rato esto fuera totalmente otra cosa, a pesar de que no es lo mejor, pero todavía estamos cerca de los rivales que estamos peleando ahí abajo, pero bueno, eso queda en manos y decisiones de otras personas que nosotros no podemos hacer nada y nosotros peleamos en la cancha hasta el final. Pero más allá de lamentarse en el equipo, saben que no pueden dejar que esta situación los desconcentre sobre el cierre del torneo. Mirá, creo que hay un factor positivo que es la distancia con el próximo partido, todavía quedan cerca de 10 días para trabajar y como todo en esto del fútbol es asimilar y acomodarse a la brevedad, porque esto del fútbol los tiempos pasan rápido y como te decía anteriormente, hay dos partidos que son importantes para nosotros y entonces la cabeza va a tener que estar enfocada en eso. Como también te decía antes, obviamente que golpea, pero bueno, hay que asimilar, seguir, trabajar y como te decía, sacar los mejores resultados posibles. Sí, bueno, creo que es difícil porque uno siempre a los compañeros le agarra un aprecio, un cariño que aparte de lo futbolístico y bueno, creo que son momentos que a nadie nos gusta, ya uno ha pasado por esos momentos, son difíciles, pero bueno, creo que ya el fútbol sea la situación que se encuentre, el fútbol sigue, creo que nosotros sabemos y lamentamos la situación de todo esto, pero bueno, creo que hay que seguir, nos quedan dos partidos, queremos terminar lo mejor posible y bueno, lo que queda es tratar de trabajar con lo que tenemos ahorita y afrontar lo que viene, que sabemos que van a ser partidos muy difíciles, pero bueno, hay que trabajar con lo que hay y así poder terminar de la mejor manera. Pero la decisión del despido de estos futbolistas también generó la molestia de aficionados en redes sociales, por ejemplo, Roger Calderón se mostró sorprendido por la salida de Pepe Cancela y hace una comparación algo peculiar. Por su parte, Ariel Castro culpa a la junta directiva del equipo y rescata a los jugadores de esta crisis que vive el club y cerramos con el comentario de Franklin Álvarez, quien va más allá y dice que la directiva está subsanando su economía, recortando a jugadores de alto costo para el club. El municipal de Pérez Celedón es su último lugar y cerrará el torneo con dos juegos en casa ante Herediano y Limón.